cuando continuamos con este programazo que está buenísimo como cada día recuerden que pueden seguirnos a través del canal 48 martes y jueves y que los viernes estamos en radio ideal 99.5 a las 5 de la tarde también puede activar la campanita y estará recibiendo todas las notificaciones de este programa que de ustedes hemos nacido precisamente para hacer voz de aquellos que no tienen voz miren hay una situación que se está dando en el país que se viene produciendo hace cierto tiempo y que yo entiendo que se ha convertido en una especie de mafia en la república dominicana porque a nosotros hasta nos ha quitado el no el derecho sino el deseo de de tomar cerveza en este país han querido frenar esa situación y es el caso de la cervecería nacional dominicana que precisamente en el día de ayer apareció publicado en la prensa nacional cervecería nacional dominicana dice que habrá escasez de cervezas para navidad por falta de botellas bueno pero yo voy a yo voy a corregir la partecita porque por lo menos ahora ellos han admitido el gran problema que están presentando pero no es ahora eso es un problema eso es un problema que viene que viene desde la pandemia y aquellos que tienen negocio de bebidas saben que cervecería tiene escasez desde hace más de ocho meses que incluso duró varios meses donde solamente los dealer grandes estaban recibiendo y estaban especulando con el precio de la cerveza la realidad es que por lo menos ahora lo han lo han admitido muy tarde del problema pero cuando están haciendo a días porque es 24 25 31 aquí está habiendo cerveza el año entero utilizando mucho como alternativa las cervezas en latas aunque la gente dice que no tienen el mismo gusto el mismo sabor la gente le gusta su cerveza en botellas y son pequeñas y las grandes para compartir que tienen un tamaño más apropiado en cuanto a la economía también funciona mucho más cuando van a participar varias personas de una actividad por ejemplo y sobre todo si es en casa el problema se ha generado porque a principios de pandemia la gente consumía bebidas las bebidas y dejaba las botellas en casa y esto se fue acumulando en las casas que hacía la gente bueno de la casa la tiraba a la basura pero no era lo mismo no es lo mismo que en un colmado que una en un licor store que en un bar que todas esas botellas vuelven a la cervecería sino que eran tiradas a la basura y eran rotas también y eso fue lo que empezó a producir esta escasez ahora va a pasar lo mismo o va a continuar esa escasez porque ustedes saben que eso se ha estado percibiendo desde hace muchos meses como decía josé lías o la gente que busque otra alternativa entonces no pero también hay otra información que es peligrosa porque otra versión da cuenta de que cervecería quiere introducir exacto nuevas marcas y quiere como obligado que consuman esa marca ya está en el mercado al otro me favó tanta cerveza tal a no nada más de esta entonces como quien dice bueno al consumidor a consumir un producto que no quiere ustedes saben que cervecería está usando algo que también se usa en política sabe que en política la mayor parte de lo que no se ve más importante que lo que se ve entonces la estrategia de la estrategia no revelar la estrategia cervecería está utilizando la opinión pública nacional en un tiempo tan importante como el fin de año navidad año nuevo para decirle a la gente que se le acabaron que el 60 por ciento de las botellas posiblemente no le llegue a tiempo mentira mentira ellos tienen como suplir lo que pasa es que ya de por ejemplo 20 marcas de cerveza cervecería distribuye más de 15 en la república dominicana entonces nos ponen a beber como decía yanilda lo que ellos pero ahora le voy a decir una cosa al consumidor no caigan en esa trampa de ese en supeta caso es romo que le rinde más y economiza más dinero oígame use soda aguatónica jugo de limón o de agua y mézclelo con su romito en mi caso yo no soy yo no soy cervecero no yo 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 le hago el mismo comentario de la antigua beba romo pero esta combinación que hizo la antigua pero hay que entender también que una de las situaciones que se ha dado parte de todo es que hay mucho más bebedores también si la pandemia acabó con el país hay mucha gente que comenzó bebe bebe que era una forma de disipar sus problemas también claro si el mismo pánico que te generaba la incertidumbre que te daba saber qué iba a pasar con el cobit si tú te enfermas y te iba a morir si se iba a morir tu familia o sea esa ansiedad y ese estrés generado por la pandemia la gente lo quería aplacar con la bebida y atribuye señores aquí se veía diario cuando estábamos todo encerrado en las casas usamos los asuntos de los zoom de las llamadas por cámara bebíamos todo conectado pero eso es la primera vacuna que hubo en este país fue el romo yo creo que si la gente no se vacuna vuelve loco que antes de sacar la vacuna la primera la china que nos ya la gente estaba que nosotros en los programas todos todos los días y cuándo es va a llegar la vacuna y cuándo va a llegar la vacuna y que ya descubrieron tanta la vacuna llegó rápido llegó rápido pero duramos ocho meses pero bien déjeme decirle algo no es necesario tampoco estar con esa bebedera verdad que no porque vamos a beber té como tú dijiste no un té de jengibre y bebe agua de coco lo que sea es que este de jengibre no hay nota por ejemplo yo tengo un amigo un compadre que él pasó su cuarentena y todavía donde quiera que lo ve no nada me dice x seguimos con más en dúo actualidad